El programa más es fondo que lo que se puede dar a las tardes. El programa más es fondo que lo que se puede dar a las tardes. El programa más es fondo que lo que se puede dar a las tardes. El programa más es fondo que lo que se puede dar a las tardes. El programa más es fondo que lo que se puede dar a las tardes. El programa más es fondo que lo que se puede dar a las tardes. A nuestros amigos televidentes, a todos los seguidores de nuestras redes sociales. El programa más es fondo que lo que se puede dar a las tardes. El programa más es fondo que lo que se puede dar a las tardes. Así que hoy en pocos minutos nada más para que arranque este par.